Estos 3 avances masivos de teléfonos inteligentes y tabletas no ocurrieron en 2022 Pero probablemente lo harán en 2023 Así que continúa viendo este video para que puedas evidenciar las 3 tecnologías que posiblemente sean lanzadas en el año 2023 Aquí estamos, ya en las últimas semanas de 2022 ¿Cómo pasó volando este año? ¿Y qué año ha sido? ¿Obtuvimos nuevos iPads que finalmente abandonaron el puerto Lightning? Una nueva emocionante generación de teléfonos plegables de Samsung Nuevos Pixel de Google y muchos más El futuro es hoy, oíste viejo El mundo de la tecnología siempre está en movimiento Siempre suceden cosas emocionantes tanto con nuestras marcas favoritas y populares Como con las más especializadas, generalmente fuera de China Por ejemplo, el próximo teléfono X90 Pro Plus de Vivo recientemente hizo olas Debido a la audaz promesa de vencer a los teléfonos iPhone y Galaxy Con su increíble cámara principal de una pulgada y un zoom de hasta 100x Pero donde hay emoción, hay lanzamientos reales Al final de cada año también tenemos muchas promesas olvidadas para recordar Que nunca se materializaron PUCRA Conceptos nuevos y emocionantes que pensamos que finalmente lo harían en 2022 Pero claramente no lo hicieron Hablemos de las tendencias más geniales que algunos de nosotros esperábamos que cambiaran el mundo este año Pero por desgracia Y consideremos si 2023 será el indicado donde finalmente tendremos estas tecnologías Esta información vale millones Teléfonos enrollables en 2023 Espero que no hayan desplegado la alfombra roja para teléfonos enrollables en 2022 Porque no solo sucedieron Sino que se olvidaron de todos los últimos meses Y es una tirada de dedos si los enrollables se materializaran en 2023 La división móvil de LG está revolcándose en su tumba en este momento Siempre fueron mis favoritos Preguntándose ¿Cómo es que nadie más tomó el concepto de teléfono móvil Después de que su propio LG enrollable no pudo llegar al mercado? Todo lo que tenemos que pasar es esta unidad enrollable LG casi terminada Que apareció en línea, en un canal coreano de YouTube que hizo una revisión completa del teléfono prometedor Como podemos ver, el teléfono enrollable LG estaba muy cerca de completarse Pero desafortunadamente, justo antes de su lanzamiento LG decidió cerrar su división móvil y dejar de intentar participar Esto debido a que el mercado de teléfonos móviles Que es siempre altamente competitivo No tenía buen rating ¡Murió de la forma más macha posible! Malas noticias para los fanáticos de LG Y los fanáticos de los teléfonos inteligentes únicos en general Porque LG aparentemente estaba tirando todo contra la pared para ver si se pegaba El extraño teléfono LG Win de doble pantalla Luego el LG enrollable casi casi lanzado ¿Quién sabe qué podría haber sido lo siguiente? ¡Fue un placer conocerte! Antes de que quedara dolorosamente claro que el LG enrollable no lo lograría Muchos otros fabricantes de teléfonos Supuestamente también estaban trabajando en sus propios teléfonos enrollables Es casi seguro que Samsung, Huawei, Oppo y otros están trabajando en conceptos de teléfonos enrollables en este momento O al menos lo hicieron en los últimos años A eso se le llama estrategia Más recientemente se exhibió un concepto de teléfono enrollable de Motorola Entre otros dispositivos con pantallas enrollables durante el evento Lenovo Tech World 2022 Y como puedes ver a continuación parece bastante listo para el mercado Entonces, ¿Qué impide que marcas como Moto lancen un dispositivo como este en 2022 y vean si a la gente le gusta? Después de todo, el Galaxy Z Flip 4 plegable de Samsung es una prueba viviente de que los teléfonos modernos y ultra compactos son muy buscados Entonces, ¿Por qué no hacer un teléfono enrollable compacto para competir con él y posiblemente incluso venderlo más si Dios quiere? Lo sabremos muy pronto, ¿no? Ah caray, eso sí me interesa Una cosa es segura La tecnología parece lista Ahora las preguntas son ¿Están las marcas listas para arriesgarse y nosotros los consumidores listos para comprarlos? Puedes dejarlo en los comentarios Tabletas plegables Samsung y Apple pueden sorprendernos en 2023 ya que los filtradores de renombre lo dijeron Así que, te pregunto ¿Comprarías un iPad como este? Es decir, plegable No crees, lo dudo Evidentemente, Apple aún puede tener un iPhone plegable en proceso Pero recientemente también se lanzaron afirmaciones bastante infundidas de iPads plegables Lo cual es suficiente para hacer volar nuestra imaginación ¿Acaso no lo viste venir? Imagina un iPhone que pueda convertirse en un iPad completamente funcional y listo para productividad O, ya sabes, listo para el entretenimiento Por supuesto, Samsung ya le ganó a Apple Y siquiera recientemente el increíble Galaxy Z Fold 4 es básicamente eso Un teléfono inteligente Android que se despliega en una tableta y puede hacer mucho Desde lo básico, como la pantalla dividida y la multitarea en múltiples ventanas Hasta la transformación en un dispositivo completo similar a Chrome OS Con una interfaz similar gracias al Samsung DeX Incluso tiene soporte para lápiz óptico Lo que sea que necesites, lo tiene este teléfono En mí está casi seguro de que Apple nunca hará algo como esto Porque Apple ha dejado perfectamente claro que su objetivo es venderte dispositivos claramente diferentes Obtienes un iPhone, un iPad y una MacBook y todos tienen diferentes propósitos No como Samsung, que está lista para darte O al menos intentar darte los tres en un solo dispositivo Entonces, la idea de que Apple estaría dispuesta a sacrificar algunas ventas de iPhone Y potencialmente muchas ventas de iPad Al ofrecer un dispositivo que combine ambos, me parece muy poco realista Sin embargo, un filtrador acreditado como Ross Young Afirmó en particular que Apple parece estar trabajando en un híbrido entre iPad y MacBook Con una pantalla de 20 pulgadas La noticia llegó temprano este año, en febrero para ser precisos Y aquí estamos en diciembre sin nada que mostrar Sin embargo, la nueva tecnología lleva tiempo Y si Apple realmente seguirá adelante con un iPad slash MacBook legable en 2023 es una incógnita Nunca lo sabremos Solo señalaré que ya existen portátiles plegables como el Lenovo ThinkPad X1 Fold Entonces, si Apple renuncia a este concepto Dudo que sea porque la tecnología aún está lista Pero quizás sea por otra razón de las que mencioné anteriormente Afortunadamente, Apple no es la única marca de fabricación de tabletas en el mundo Aunque domina el mercado con seguridad Si volvemos a mirar a nuestros amigos de la Corea Libre Samsung supuestamente también está trabajando en una tableta plegable Esta información salió a la luz en agosto Cortesía de otro filtrador de confianza, Ice Universe Según él, podría llegar un Galaxy Tab Fold en 2023 Que se lanzará junto al Galaxy Tab S9 normal Así que, así que comienza a apostar si Samsung o Apple serán los primeros en lanzar una tableta plegable en 2023 Pero mi dinero está en Samsung Y, en última instancia, 2023 se perfila como muy emocional Quizás el año más emocionante que hemos tenido en décadas Así que, estaremos atentos No olvides suscribirte a Tecnobrink Ya que te traeremos las últimas noticias Los últimos teléfonos, portadoras Todo acerca de la tecnología, música y economía digital Así que, te esperamos Suscríbete Fit del comunicado Buen día ¡Gracias!